A Tangana, estamos desde Lynchburg, Virginia y esta es una oportunidad donde ustedes conocen oficialmente a Giovanni Alexis Sabinovich, este es uno de mis hijos, así que la bienvenida a toda la gente de Lucha Libre Online, que nos pueden estar viendo, también Planeta Wrestling en España, América del Sur, queremos WWE, también la gente de Suplex y más lucha en México, dos Sabinovich, hablando de lucha, él es puertorriqueño, nacido en la isla de Borinquen, el nieto de Doña Melida, y entonces lo primero que vamos a comenzar es muéstrale este tatuaje, si ustedes no creen que en la familia Sabinovich está metido lo de Lucha Libre, este es el tatuaje de Jericho, de Chris Jericho, así que es para que ustedes vean que esto lo lleva en la sangre, antes de hablar de más cosas de la Lucha Libre con él, hubo una oportunidad, cuando eran más chamaquitos, Genaro y Giovanni, que tuvieron la oportunidad de ir a la oficina de Vince McMahon, conocer el lujo de la oficina, Oye, primero, ¿qué te pareció esa oficina de...? Parecía como un palacio casi, de mármol en todo el sitio, la ventana gigantesca, la luz que entraba, parecía como si uno fuera a conocer uno de esos, los capos, casi, los jefes grandotes, pero el tipo, aunque es un tipo súper rico y tiene mucho dinero y mucho poder, nos trató con mucha humildad, con mucho respeto, y eso, nunca se me va a olvidar de eso, He oído muchas historias feas de él, pero a mí, personalmente, el tipo me trató súper, súper bien. Y hemos conocido oficinas de muchos millonarios, pero esa de Vince es... Un palacio tremendo, tiene que ser súper intimidante cuando un luchador nuevo vaya a hablar con él, eso es... No, entonces, lo único que... Lo otro es que te llevan, te mandan a buscar un aeropuerto con el chofer de él, que se llama Marco, que Dios me lo bendiga, es brasileño, te llevan a la limusina de Vince a la oficina, y cuando tú entras a este ambiente grande de mármol completo, ya es intimidante... Bueno, lo dijo Stone Cold Steve Austin, imagínate otro. Una de las historias que yo quería decir era, Shane estaba entrenando antes de que hicieran los otros cuarteles de WLF, y estaba en el ring, Giovanni y Genaro siempre querían como hacer lucha libre. Shane está entrenando en el ring, Shane O'Mac, Shane McMahon, y Shane le dice, ¿ustedes quieren chequear esto? Y tomó a Giovanni y a Genaro, le dio unos cuantos sacudones, una contralona, entonces después al rato viene Giovanni y a Genaro y me dicen, viejo, esto de la lucha libre no es para... O sea, tiene el moretón aquí abajo, además de correr los cables por un par de minutos, yo cayendo encima, yo no, no. Pero mi pregunta es, ¿cuántos muchachos pueden decir que estuvieron en la oficina de Vince McMahon, y que Shane McMahon les dio la prueba de lucha libre? Ahora, yendo entonces hacia atrás, cuando Giovanni es pequeñito, ¿alguna de las experiencias de los luchadores con quien, lo que estamos hablando hoy, Bruce Brody, para que usted sepa la relación con Bruce Brody, que en paz descanse, cuando ibas del área de Mayagüez a San Juan, después de la lucha de Mayagüez, ¿quiénes eran los que te llevaban a San Juan para que vieras a tu padre? Usualmente era Bruce Brody en el asiento de pasajero, y guiando era, en vez del número 3, Johnny Rivera, Aniceto, y usualmente eran ellos dos, siempre, y siempre esa es la memoria que tengo, Johnny guiando, Bruce con la melena de él y la barba ahí detrás, y siempre oyendo las historias de ellos, así fue una de las formas que aprendí a hablar inglés, tratando de entender lo que Bruce Brody estaba diciendo. Y por cierto, como ahora viven aquí en Estados Unidos, hablan más inglés que español, pero en ese tiempo, Giovanni siendo pequeñito, de momento se encontraba con luchadores en casa, como con Abdullah de... Abdullah Butcher, Luke Williams, los pastores, los bushwhackers. Y en Puerto Rico eran los pastores de Nueva Zelanda, WWF eran los bushwhackers. Y no eran una pareja cómica, eran una pareja bien, bien violenta. Si usted quiere saber quién eran los pastores o los bushwhackers en la lucha libre, eso eran luchas de camilla, luchas de... Mira si era lucha de hardcore o lucha tremenda, que el bushwhacker Luke Williams se había fracturado una pierna y tenía una lucha en grande, el estadio lleno, y le pusieron dos inyecciones para el dolor, y el tipo salió a luchar con Butch Miller, el tanque, contra creo que era Carlos Colón y el Invader, con la pierna rota, esta es la pasión completa. Pero creciste con Abdullah, a veces estaba obviamente Pierre Martel, John Brunnera... Hangman Bobby Jagger, Dandy Dan Crawford, Tony Atlas, tanta gente... Oye, ¿te recuerdas el que fue una leyenda en Japón, Mr. Muta, que en ese tiempo era el Super Black Ninja? Sí, es uno de mis luchadores preferidos, lo conocí cuando antes que fue que... Yo conocí tanta gente cuando era pequeño que yo no sabía que eran leyendas. Ahora que soy adulto y veo gente que compran camisetas, y DVD, y se hacen tatuajes de gente que yo los conocía que para mí no eran leyendas. Obviamente me encantaba la lucha, pero para mí eran la gente que trabajaban contigo, eran los amigos de familia. Y los veía todos los días. Yo conocía, los veía en los paris. Te ponía el candado de cabeza. Me caían encima de vez en cuando. Pero, obviamente, como amigos. Cuéntame yo más de la historia. Estoy haciendo para un show grande de aniversario. Estoy con entrevistas. Creo que está Tony Blanchard, está Ric Flair. Y de momento está la ventana del cristal, hacia atrás, donde está el camión de televisión. Y estoy entrevistando a Ric Flair. Y de momento yo veo... A mi dos hijos. A general yo veo que lo tienen... Amarrado. Lo tienen amarrado en los rafters de las luces. De nuevo una vez en el estudio viejo de Capitol que tenían cerca del hospital. Una vez tú te habías ido y yo no sé a quién le estaba hablando. Ellis, uno de los editores. Le estaba hablando Pester Joel. Y se enojaron. Y me amarraron con tape. Y me tiraron en el otro cuarto. Y cerraron la puerta. Y tú llegaste a los sitios. Y yo voy a donde está. Ah, no sé. Tiene que haberse ido por la tienda. Y yo estoy con triple loco. Y venía una cucaracha caminando por el piso y todo. Y pues lo meto como los 15 minutos y todo lo entro. Y me desamarró. Pero sí. Cuando yo me metí en peleas cuando era chamaquito. Con otros chamaquitos. Y a mi me da. No me dolía. Porque yo estaba acostumbrado a gente como Bruiser Brody. Adjuda. Dándome sentazos y tanto. Esto se entrena. Y tío Sabio que en ese tiempo... Sabio. Tiene TNT. Otro de mis preferidos cuando era chamaquito. Si a usted no le han dado un machetazo en el pecho. Dado por Juan Rivera. Conocido como TNT o Sabio Vega. Usted no sabe lo que le den duro. Usted no sabe lo que es dolor. En la categoría está. Que paz descanse. André el Gigante. Y está Chipo. Es un McDaniels de los Chaps más fuertes en este negocio. Pero para terminar esto Giovanni. Estábamos hablando. Porque tú también conociste. La verdadera fama de los hermanos Hardys. Y tú me estabas comentando lo que pasa cuando de momento lo firma de nuevo WWE. ¿Qué fue lo que tú me estabas diciendo? Eso fue una decepción. Porque Mad Hardy por mucho tiempo para mí estuvo. Aunque era una pareja bien popular. Él estaba casi en la sombra de Jeff. Jeff por el pelo y por los pantalones. Y por el Swanton Bomb. Como él estudió luchar. Era un poquito más popular. Especialmente con las muchachas. Por el pelo largo y eso. Por fin en TNA Mad Hardy puede hacer un personaje. Encuentra un personaje que él hizo. Que él inventó. ¡Broken! ¡Delete! ¡Delete! Que era tremendo. Súper interesante. Cómico. Violento. Algo perfecto para la lucha libre. Vince lo consigue. Uno piensa. Aquí va a estar Delete. Va a estar Broken Mad. Y Brother Nero en WrestleMania. Todo el mundo súper excitado. Pero de momento. Usan la música vieja. Usan los pantalones viejos. Y los presentan como The Hardest. ¿No? Broken Mad. Y yo sé que hubo un problema. Que supuestamente la otra compañía. TNA o Global Force. Eran los que eran los dueños de la historia. Y supuestamente Mad. Se había robado la historia. O el personaje. Pero nunca hicieron algo similar. Pudieron ver eso. Algo que no se llamara Broken Mad. Pero que podía ser el mismo personaje. Que eso era lo que la gente quería ver. No que no es bueno verlos. Obviamente. Ellos tuvieron problemas con alcohol. Tuvieron problemas con drogas. Y pudieron dejar eso atrás. Y ponerse saludables de nuevo. Pero la gente quería ver a Broken Mad. La gente quería ver a Brother Nero. Y ahora están en el Midcard. No están haciendo nada. ¿Y en WrestleMania? Por humillación grande. No tuvieron ni siquiera la... Ni siquiera. No habían dejado al público entrar. Estaban luchando para un coliseo que estaba casi vacío. Yo no sé lo que está pasando en WWE. Aparentemente ellos están... Se han dado cuenta que otras compañías pequeñas están haciendo dinero. Que otros luchadores están cogiendo fama sin la maquinaria de Vince. Y creo que él está contratando gente nada más para que otras compañías no los tenga. Ya cuando él los contrata no los utiliza a su máximo nivel. Sacar las estrellas de esta compañía. Los tengo acá en WWE. Pero no los estoy usando como debería usarlo. Aquí en esta compañía pequeña lo pudieron usar tremendo. Yo tengo toda esta maquinaria. Tengo Twitter. Tengo Network. Podría ser súper estrellas de ellos. Y no los voy a dejar en el camerino. Y voy a seguir empujando a esta gente que a mucha gente no les interesa. Así que... Para los que están viendo y no estuvieron desde el principio. Este es Hugo Sabinovich hablando con su hijo Giovanni Sabinovich. Que creció en la lucha libre. Y miren, tiene tatuajes hasta de Chris Jericho. Él sabe lo que es tener conversaciones con Vince McMahon. Lo que es tener en el mismo carro a Bruce Elbrot y a Abdullah The Butcher. Los Bushwackers. Rick Martel. Estuvo al lado de leyendas como Mr. Mutas. Pasaron un año nuevo con Gangrel y Laura Bichon. Imagínate tú. Mis niños pasaron un año nuevo con Luna y con el vampiro Gangrel. ¿Quién se atreve a tener una fiesta de año nuevo? Ellos lo vieron. Abdullah The Butcher. Toda esta grande super estrellas. Carlitos Colón de Puerto Rico. Todas estas cosas. Y quería que ustedes conocieran un poquito de lo que fue ellos naciendo en la lucha libre. Y Sadistic Sisters. Sentarse con ellos a hablar. Oh my goodness. Esa es buena Diana. Sadistic Sisters. La gente lo veía con ese cuerpo inmenso. Los ojos así. Toda una de las estrellas grandes que invadió Puerto Rico. Pero para mis hijos él era completamente diferente. ¿Qué fue lo que te habló un día? Un día estábamos hablando y empezó a hablar muchos muchos años de que la mayoría de la gente supiera lo que era el Internet y el World Wide Web. Él estaba hablando de eso. Que iba a ser el futuro. Que había estado estudiando computadoras. Que se habían metido en cuestiones de seguridad para computadoras. Muchos años que yo supiera lo que era eso. No había Facebook. No había Twitter. No había nada de eso. No había casi ni teléfonos celulares. Y él ya estaba metido en eso. Que enseña la mentalidad que él tenía. Por eso porque se volvió la estrella que se volvió. Porque él tenía una mentalidad. Cualquier cosa que él se metiera. Él se iba a meter completamente. Y lo iba a hacer antes que nadie lo hiciera. Y muchas de las cosas del personaje que él hizo. Ahora mucha gente como Tommy Yen, Bray Wyatt. Mucha gente. Fueron inspirados en mi opinión de lo que él hizo. Antes de terminar con este Facebook Live para Lucha Libre Online. Y toda la gente que está en Alianza con nosotros. Comentarios sobre AJ Styles. ¿Tu opinión sobre AJ Styles? AJ Styles. El nombre, el apodo ese es fenomenal. Él ha sido fenomenal. Desde que estaba en W.A. Wildside. Desde era pequeño. No pequeño, pero más joven. Cuando estuvo en Ring of Honor. Los 10 años que estuvo en TNA. Esa fue la razón. Él y Samoyo era la razón que mucha gente veía TNA. Y ahora que está en WWE. Por fin. Por fin está en WWE. No creo que lo estén usando al nivel que él debería estar usando. Lo debería estar usando. Pero por lo menos no está en el cambenino sentado. Como muchas otras veces. Como Chinsuke Nakamura. Lo están usando horriblemente. Y tu comentario sobre Finn Balor. Finn Balor es un tremendo luchador. Como Prince David era tremendo. Era bien fanático de él. Lo único que me molesta es que Vince. En la compañía de Vince le gustan los trademarks. Y Finn Balor cuando se pintaba para luchas importantes. Él hacía diferentes personajes. Pero aquí lo único que han hecho es el personaje del Demon. Ajá. Yo creo que para alguien que es de la creatividad de él. Lo pone como en una caja. Que él se va a quedar. Aunque es bien popular y siempre va a tener su popularidad. No creo que vaya a llegar al nivel que llegó en New Japan. Pero siempre es el Demon. Tú puedes registrar en el registro. El Demon que puede ser diferente. Como Mysterio. A veces se ve con máscaras como The Joker. Y tú no lo haces aquí idénticamente. Obviamente por el trademark. Pero puede hacer algo que la gente sabe. O está pintado como Joker o algo. El Ricochet. El Ricochet. El Ricochet. Vamos a ver cómo lo usan. Espero que no sea una historia. O sea. La respuesta tuya fue. Girando en torno. Cómo lo usan. Cómo lo van a usar. Porque como han usado Chinsuke Nakamura. A veces es hasta triste. Verlo. Pertiendo a la gente que está. Chinsuke Nakamura. Todavía debe estar invicto. En mi opinión. Así que ya ustedes saben. Uno que se puede ver. El lujo que ha estado con Abdullah. Con Broly sentado en el mismo carro. Comiendo con el vampiro Van Grey. Viviendo con Carlito. Antes que fuera luchador. Con Carlito. Y este. Conociendo al jefe de jefe. A Vince McMahon. Y habieron tenido la oportunidad también. De meterse en un ring. Para que Shane McMahon. A Genaro. Mi otro hijo. Y a él. Les de las primeras clases. De lucha libre. Y que nacieron. Viendo esta lucha libre. Y que siguen amando la lucha libre. Así que. Quería que ustedes conocieran. Uno de mis hijos. Giovanni Alexis Sabinovich. Tiene también. Creo que un buen criterio. Quizás se les puede ir en el futuro. A la parte creativa. Y ya tiene el apellido por lo menos. Sabinovich. Así que de parte de Giovanni Alexis Sabinovich. Les habló. Hugo Sabinovich. El hijo de Doña Mélida. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y. 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 Y.